¡Hola amigos! Bienvenidos a Hijos del Sol. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Ya estamos de vuelta! Madre mía, ha sido un viaje increíble. Tengo tantas cosas que contaros. Esto para mí es un sueño, poder ver y poder sentir. Las maravillas del pasado antiguo. ¿Qué tal chicos? Yo también, los he echado menos. Bueno, qué viaje más increíble, he podido ver por redes sociales cómo íbamos avanzando. Lo siento mucho por no poder haber hecho ningún directo hasta que no lleguemos al último hotel, que era el que estaba mejor acondicionado con wifi para todos. ¿De acuerdo? Este viaje ha sido increíble. Solo puedo dar las gracias a Luis Palacios, a Yolanda y a mi hermano Iván, que somos una hermandad preciosa. Y lo que hacemos es comunicar y mostrar. Y gracias a estos viajes, pues podemos haceros partícipes de la historia. Porque nosotros estamos aquí para contrastar las versiones oficiales. Y no hay mejor manera que ir al sitio, grabarlo, lo que nos dejen. Porque, como veréis, este vídeo de hoy es muy especial. Es una recopilación de lo que van a ser los vídeos del viaje. ¿Vale amigos? Hay diferentes esbozos. No os voy a revelar nada porque es súper interesante. Y no sé qué decir. A veces me quedaba sin palabras. Y luego cuando llegaba al hotel, revisaba los vídeos y decía, Dios mío lo que hemos grabado de Iván. Alucinante. Los vídeos los podéis seguir en el canal de Iván, de Luis Palacios, de la Caja de Pandora y aquí en el nuestro. Ya sabéis que ponemos todo el corazón siempre. Ha sido un viaje increíble. Hemos paseado por túneles antediluvianos a 200 metros por debajo de la virámide. Accedimos a la sala del caos. Muy poca gente ha entrado a esta sala. Alucinante. Bueno, solo quería dar un dato que es que nos ha costado mucho grabar, de verdad. Había policías que están en conflicto con los guías que pertenecen a otra rama. Y siempre había que estar negociando para entrar las cámaras. Bueno, muchas de las cosas que vais a ver en este vídeo no se pueden enseñar. Pero bueno, la suerte favorece a los valientes. Y en este viaje hemos grabado de todo. OVNIs. Flotas de OVNIs. Seres extraños. Extraterrestres. Y... O PARS. Objetos fuera de su tiempo y lugar. ALUCINANTE. Y todo eso tallado en la piedra. No os avanzo más. Espero que os guste el primero de una serie de vídeos. Y nada chicos, que estamos de vuelta y no hay quien nos pare, ¿vale? Os quiero chicos. Adiós. Dirección El Cairo. Las arenas del tiempo. Bueno, chicos. Preparados, ¿eh? Tengo para vosotros unas pistas que vais a filmar. Es la hora mágica. La hora mágica. Hola amigos. Bienvenidos al segundo avión en un día. Sí, sí. La locura. ¿Qué tal y la locura llevas? Muy bien. Estamos bastante cansados. Ya se nos ve la cara. Pero estamos deseando llegar al hotel. Y mañana ya empieza toda la locura de investigar los templos. Sí, de verdad. Ya os explicaremos tras las cámaras todos estos días. Lo que ha pasado en estos momentos. ¿De acuerdo chicos? Así que continuamos. Un poco de shock. Adiós. Hijos de gran misterio. Adiós. Y por fin llegamos al Cairo. Una ciudad mágica. Una ciudad de templos. No podíamos predecir lo que nos pasaría en los próximos días. Muchas gracias. ¿Cómo es posible que haya más de 100 pirámides en Egipto y repartidas por todo el mundo? Las 12 pirámides de Bosnia, las pirámides de China, 200 metros más grandes que Keops. Una civilización estuvo aquí y dejó estas máquinas. Nosotros aún no entendemos cómo funcionan, pero empezamos a tener nociones de cuáles son sus piezas, fundamentales para el funcionamiento. Sarcófagos reales, el piramidón de oro, el recubrimiento de granito rojo, contenedor de energía y desprende radón. Todo esto hace indicar que eran máquinas de una civilización antediluviana. Y ahora amigos, coged aire porque vamos a ir a visitar un sitio increíble. Iván y yo nos escapemos del grupo para poder grabar las imágenes que vais a ver a continuación. Esto es material muy delicado. ¡Suscríbete al canal! 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 Porque en teoría por aquí cruzó un dios Cuando se abren las siete puertas Que hay que tomar de todas las paredes Si van yo cojo esta coge tú la otra Sí, sí, la que tenemos aquí a mi izquierda Necesitamos fotografía de todas las paredes y de la puerta Luego la miraremos con atención Las siete puertas Cada puerta es un paso que tienes que pasar Tienes que formular la respuesta correcta Oh dios Crocodile, dios Sobec y todo De Leopolis, no te acuerdas de los versos Tienes que decir los nombres Los nombres de los guardianes de cada puerta Si pasas Accedes a otra parte Si no, caes a uno de los infiernos de Egipto Esta es la historia de las siete puertas Cada puerta es un paso Es un nivel que tienes que superar Mira arriba, aún se conservan los colores, Iván Los colores auténticos Sí, 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 sí Impresionante, esto es material muy, muy delicado No mucha gente ha podido estar delante de las auténticas siete puertas Y del recinto Y del recinto Pero ya tenemos que marchar, dios Sí, pero espera, yo tengo que hacer una cosa antes de irme Te acompaño Y van las siete puertas Sí, sí, esto es una leyenda muy importante Siete puertas que llevaban a otro mundo Que hay que pasar para acceder Siete preguntas Siete dioses que tienen que contestar sus respuestas correctas Y se abre Esa es Y se abre Pero vamos a ver este sitio No está muy bien Seguimos nuestro recorrido por las majestuosas pirámides Estas construcciones son inmensas, enormes, geométricamente perfectas Y un dato curioso Alrededor de ellas Encontremos piedras volcánicas Y piedras redondeadas Por agua Alucinante amigos Hay mucha diferencia en la piedra moldeada por la arena y moldeada por el agua Y estas eran piedras de río A veces Iván y yo nos separábamos Así cubríamos más terreno Las visitas eran limitadas por tiempo Y decidíamos separarnos para cubrir más zona Eso nos llevó a maravillarnos con los lugares Y lo que vamos a ver a continuación es un pedacito de un templo precioso El templo de Dendera Donde se oculta la lámpara gigante Con lo que los antiguos alumbraban el interior de las pirámides El pueblo egipcio es un pueblo orgulloso Pero lo cierto es Que ellos se encontraron las pirámides Al igual que los pueblos mayas y aztecas Son construcciones antediluvianas Ahora se sabe Que el metro ha estado mal medido hasta el día de hoy El metro correcto es dos codos egipcios Eso solo se ha sabido ahora Con la medición espacial ¿Qué conocimientos guardan estos textos? A día de hoy hay problemas para traducir idiomas actuales ¿Cómo estamos tan seguros De que la historia no nos ha vuelto a mentir? Nosotros hemos visto con nuestros ojos Símbolos que no aparecen en los libros Por lo tanto Pueden cambiar el sentido de las palabras Las tablas esmeralda Las 16 fueron escondidas aquí Thoth el Atlante Hermes Trimegisto Los Sensu Or Los seguidores de Horus Los Sedai Los gigantes consultores de pirámides Todos estuvieron aquí Egipto es Un recuerdo de la Atlántida La Atlántida existió Y su conocimiento Llegó hasta aquí ¡Vamos Iván! ¡Corre! ¡Madre mía chicos! ¿Dónde estamos? Esto es único ¡Vamos Iván! Estamos ante Keops El viento nos empuja La pirámide quiere guardar su interior Pero Iván y yo estamos preparados para todo Y este día no lo olvidaríamos nunca Entraríamos en las entrañas de la pirámide En una cámara de leyenda ¡Empezamos amigos! Mientras Yolanda Soria y Luis Hacían ejercicios de meditación En la cámara del sarcófago Iván y yo fuimos Hacia abajo Intentábamos buscar unos túneles Unos túneles debajo de las pirámides Y este era nuestro momento Esta era la cámara de la reina Situada abajo En la base Ya hemos comentado que era muy difícil grabar Teníamos que escondernos literal De los vigilantes Todos armados con sus fusiles Y AK-47 Nos cachearon una veintena de veces Incluso nos retiraron las cámaras Gracias a Luis Palacios Pudimos acceder a las catacumbas de la pirámide Con los móviles Y ahí descubrimos una cosa increíble Estos túneles son aún más antiguos que las pirámides Y guardan un gran secreto Una cámara La cámara del caos Este túnel con la inclinación que tiene Madre mía Y es que no hay una esquina fuera de lugar Cuidado que hay maneras sueltas Diego, no veo nada No veo nada No se ve nada Luis, ¿qué pasa? Buah, yo ahí no entro Sí, 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 agáchate un poquito No, no, paso Entrad vosotros ¿Sí? Sí, no, porque si no es muy largo para mí eso Vale No, es que si no la espalda aquí Estos túneles recorren cientos de kilómetros Por debajo de la arena Del desierto Si nuestras teorías son correctas Estas máquinas, las pirámides Eran utilizadas Para recoger energía De ahí se explica El recubrimiento de granito rojo Que tiene la capacidad De retener energía Contenerla Y enfocarla Hacia arriba Hacia el piramidón Vale, chicos Estamos bajando Bien Estamos justo debajo de la base De la gran pirámide Son 100 metros De túnel De túnel Y es más difícil de lo que yo pensaba Así que vamos a ver Qué es lo que encontramos Debajo de la gran pirámide Esto está más oscuro Que la boca de un lobo Vale Vale, gira la cámara Solo 10 minutos, ¿eh? Dios 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 mío, chicos Túneles subterráneos Debajo de las pirámides Túneles perfectos Y algunos De cuarzo Como veremos luego Nos adentramos Por Keops La pirámide más grande Tiene unos pasadizos Completamente rectangulares En línea recta A 45 grados de inclinación Son eternos Y como veremos más tarde Hasta cuesta respirar Pasear por estos túneles Sin rumbo Te transporta a otra época Y notas como la energía Corre por tu cuerpo Pero no tenemos miedo Simplemente queremos avanzar 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 Porque nos lo dice el corazón Bueno amigos Estamos subiendo Por un túnel A 45 grados Unos 60 metros El olor a bajo Ammonía corea Increíble Insoportable La curiosidad De esta pirámide Que no tiene nada que ver Con las otras En la estructura interior Hemos visto Dos paredes escanoladas Que se juntaban A la perfección Arriba en el techo Increíble ¿Verdad Iván? Correcto Ahí esta cosita negra Que veis por aquí Es Iván Vemos cosas Porque está La luz del móvil Si no es que no veríamos nada Alucinante Ahora hemos bajado 60 metros Llegaremos a un espacio Y subiremos A ver una cámara secreta Que hay arriba Continuamos ¿Vale amigos? Hijos del sol Hijos del gran misterio La vamos a liar ¡Verdad! 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 Inmersos en la búsqueda No nos dimos cuenta De que estábamos Debajo De 6 millones De bloques de piedra Entre 2.000 y 4.000 kilos Estábamos En el camino correcto Estábamos recorriendo Los túneles secretos Del Egipto Antiguo A 100 metros En el subsuelo Bueno hijo del sol Estamos bajando Por la Navidad Con un túnel De 45 grados De inclinación Alucinante chicos Esto no me parece Os quiero hermanos Lo siento Pero hay un tío Con un AK-47 Ahí Vale amigos Estamos bajando Y aquí ya no hay más Ya no hay más Aquí ya no hay ni luces Aquí no baja nadie ¡Hostias! ¡Hostias! Hemos llegado a un sitio ¡Ivan! ¡Dios mío! ¡Guau! ¡Guau! Con un par de huevos Hijos del sol ¡Guau! Chicos Aquí no entra Ni nadie ha entrado aquí Nos han abierto Este tramo Para nosotros ¡Alucinante! Estamos a 100 metros Debajo de la base De la pirámide A 100 metros chicos A 100 metros ¡Ivan! Estoy, estoy Estoy aquí Vale ¡Vamos amigos! Esto es investigación De campo Esto es misterio Vamos amigos Nosotros estamos aquí Para contrastar Las versiones oficiales Y cuando lleguemos A nuestras casas Y hagamos los vídeos Vais a flipar ¡Guau! 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 Un jazz ¡Uf! ¡Uf! ¿Pero esto qué es? ¿Un hangar? ¿Es esto? ¡Una sala gigantesca cuadrada! ¿Es esto? ¡Vía libre chicos ¿Podéis pasar? 10 metros en línea recta Cerrar la boca Hay mucho polvo Hay mucho cemento ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué es esto tío? Por favor Esto es La Cámara del Caos Un templo Bajo las pirámides Antiquísimo Mucho más Que ellas Y nosotros Estuvimos allí Increíble amigos Increíble ¿Estáis viendo esto? ¿Estáis viendo esto? Y hemos encontrado esto Un pozo Muchísimo más grande Aún más 100 metros de túnel Y otros 100 metros de pozo Y una cámara súper extraña Iván mira el cuadrado de la pared Como en la Cámara del Rey Mira este cuadrado ¿Siguen los túneles? ¿Siguen? ¡Hostia! 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 Pero es que ahí no había nada La oscuridad extrema ¡Dios mío! ¡Sí! ¡No! ¡Está abierto! Voy de rodillas chicos Vale ¡Vale! ¡Dios mío! ¿Qué? Hay un... Sigue Por lo menos 50 metros más de túnel Cuidado eh Sí Esto se estrecha muchísimo ¿Aquí quién dará patas? ¡Uf! ¡Buah! ¡Sí! ¿Qué va? ¿Qué va tío Iván? ¿Para atrás? Sí Esto, esto es Vale Faltaste el aire Es que no se puede respirar ¡Venico detrás! ¡Venico detrás! ¡Venico detrás! ¡Un patito! ¡Un patito! ¡Un patito! ¡Uf! Si casi no quede ¿Por qué hijo de...? ¡Vale! 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 Un patito se alarga 50 metros más hacia adelante Y también hay una especie Ahí antes que tú Iván, mira las paredes El oxígeno se acaba Y es que Estamos respirando Como veis cuesta respirar mucho Tragas polvo Las paredes son de cuarzo, Iván ¿Son de cuarzo? El cuarzo es súper conductor Y se puede guardar información en el cuarzo Si esto no es una máquina gigante Que me diga mi Odín ¿Qué coño es esto? ¡Vale! ¡Joder! ¿Cómo cuesta ir por aquí atrás, coño? ¡Madre mía, chicos! Para la próxima, amigos La próxima llegaremos hasta aquí Seguiremos avanzando Continuamos Continuamos, amigos ¡Wow! ¡Uf! ¡Escaliza! 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 Acabamos de salir de las entrañas de la pirámide Y ahora vamos a hacer una panorámica De todo para que veáis Dentro de donde hemos estado Iván y yo Por unos túneles subterráneos ¡Wow! ¡Chau, chicos! ¡Preparaos, eh! ¡Vamos, hermano! ¡Uno! ¡Y ahí las tebe! La meseta de Gisé Keops, Micerinos y Kefrem Tres obras maestras de la antigüedad En Egipto hay más de 100 pirámides Todas situadas en zonas muy importantes Zonas telúricas Lo que Iván y yo encontremos este día Nos hizo cambiar la idea sobre las pirámides Encontremos túneles de cuarzo Un pozo gigantesco El cuarzo es superconductor Y en el pozo no sabemos si habría agua o mercurio Lo cierto es que son máquinas antediluvianas Y les faltan muchas piezas Como por ejemplo el piramidón Una cúspide de oro Que se utilizaba para redirigir la energía de la pirámide Para que algo saliera O algo bajara Si a este puzzle le añadimos los sarcófagos gigantescos El recubrimiento de granito rojo Que hacía la función de contener la energía de la pirámide Nos damos cuenta de que son máquinas antediluvianas Y como un buen amigo me dijo La palabra pirámide Su traducción Es máquina de fuego Todos estos secretos y más Se nos han mostrado en este fantástico viaje Y esto solo acaba de empezar Profundizaremos en cada una de las pirámides Por separado En la pirámide de Saqqara La pirámide escalonada Keops, Micerinos, Kefrem Luxor Las tumbas de los nobles El Osirión Un templo En Egipto Con el tallado de la piedra similar a Saxayaman O Pumapunku En Egipto Hay dos tipos de construcciones Unas Particularmente líneas rectas Piramidales Pero debajo de la arena Hay otro Egipto Hay un Egipto más antiguo Solo se ha descubierto un 5% de Egipto Y las construcciones que hay bajo la tierra Apuntan a que El corte de la piedra redondeado Y tallado y moldeado Tiene más similitud con Saxayaman y Pumapunku Que con Egipto Alucinante amigos En estos vídeos también veremos El Osirión Una maravilla de la antigüedad Algunos dicen Que tiene 140.000 años Ahí se encontró La flor de la vida Geometría sagrada Egipto está lleno de misterios Y iremos desvelándolos Poco a poco En los vídeos O eso intentaremos Espero que os haya gustado Este paseo por las tierras de los dioses Hoy Especial Pirámides Estos vídeos continuarán Nos centraremos en cada opar En cada ovni Y en cada petrogrifo Estamos aquí para contrastar la versión oficial Tenemos que tener Todas las piezas del puzzle Para entender que pasó hace 14.000 años Así que amigos Nos vemos Un saludo muy fuerte Y a disfrutar de estas magníficas imágenes El vídeo está plagado Y amigos Recordad que Iván y yo En octubre nos vamos a Malta A ver los cráneos alargados Y el templo de Gigántica Todas esas islas están llenas de túneles Se encontraron más de 300 cabezas Alucinante Pues ahí estaremos Iván Martínez de Gran Misterio Y Diego Muñoz de Hijos del Sol Será nuestra primera excursión Los dos solos Así que Lo intentaremos hacer lo mejor que podamos Luis Palacios Yolanda Soria No os regañéis Que será nuestra primera misión Solos Lo haremos muy bien Y será un viaje Para todos Este viaje a Malta Será muy económico Iván y yo Seremos Jefes de grupo Y estaremos Mano a mano Con vosotros Así que Un saludo muy fuerte Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Y esta saga La saga de Egipto En las arenas del tiempo Quiero dar las gracias De corazón A Luis Palacios y Yolanda Soria De la Caja de Pandora A mi hermano Iván A Ana De Viajes Aladino A Cristina A Andrés Leticia Pati y Teo Mi familia mexicana A Ray Mis vecinos Y Mónica A mi amigo René A Marisel A Ana A Milagros A Paco A Rosa A Dani A Gerardo A Uriel A Moniquilla Y al señor Jorge A Nélida Todas estas personas Tienen un corazón enorme Y siempre os llevaré dentro Amigos Amigos Y esto no para Porque después De venir de Malta Nos vamos A México En marzo Del 2020 Con Yolanda Soria Iván Martínez Luis Palacios Y yo Viajamos a la península Del Yucatán Y Quintana Roo Averiguar los misterios De las culturas Mayas Y sus templos Piramidales No Os lo podéis perder Esto es Misterio En Vivo Y como premio final Visitaremos Jordania Petra Armenia Todo esto En 2020 Viajes De misterio De crecimiento personal Y de investigación De campo En vivo Visitaremos Todas las estructuras Milenarias Todas las localizaciones Importantes En el globo Están a nuestro alcance Están esperándonos Para que descubramos Sus secretos Un abrazo Muy fuerte Amigos Esta aventura Comienza Ahora Este Es nuestro tiempo Y nosotros Decidimos Que hacer con él La nueva saga De viajes De investigación Comienza Ahora Visitaremos Los templos Y las casas De los dioses Y obtendremos Sus favores Y si no Que se aparten Adiós amigos Siempre Juntos Todos Somos Uno